Quiero saber si me puede leer el acta, por favor, que ha suscrito. Gracias. Doctor, doctor, conforme a lo que le habían solicitado, eso ya lo impone la fiscalía. Ah, que se ponga en comunicación. Sí, por favor, que se dé constancia. Vamos a dejar constancia. Por favor. Doctor, ¿esta comunicación a la defensa pública es para estas diligencias o también es la anterior también que tuvimos? El mismo defensor público está asignado recientemente, este defensor público, es lo que es el que nos ha enviado, sino que este mismo defensor está asignado para todas las diligencias del día. Perfecto. Por eso es que... Doctor, ¿y con qué antelación se le ha notificado? ¿Con qué tiempo de antelación? ¿Con qué tiempo de antelación se le ha notificado? Esto ha sido notificado el 5 de julio, creo, o el 4 de julio, anteriormente ya, cuando ha salido la disposición de la programación de las diligencias. Esa providencia es lo que se ha notificado, ¿con tiempo? ¿Y él cuándo ha hecho mención al tema de la huelga? ¿Hoy día recién? Hoy día recién nos ha mencionado. Ah, bueno. Eso que ya nos han enviado anteriormente, el oficio, designándolo todo. Eso es que, como ya nos habían asignado de manera adecuada, se salió que había huelga. Pero, doctor, como le iba a referir, considero que esta es una acción, bueno, que... Debe merecer un apercibimiento al defensor. Y también nosotros solicitamos que se remitan cópias al colegio profesional al cual él pertenece. Eso es que, justamente, vamos a dejar constancia. Gracias. 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 Gracias.